En la línea de investigación trabajamos con nanomateriales. Los nanomateriales son materiales masivos en los que al menos una de sus dimensiones, de sus fases o de su tamaño de grano es inferior a 100 nanómetros. Cuando la materia se reduce por debajo de este tamaño surgen fenómenos de confinamiento cuántico y también hay que tener en cuenta que la cantidad de átomos que tenemos en la superficie es muy superior proporcionalmente respecto a lo que tenemos en el volumen, con lo que los efectos catalíticos se van a ver aumentados. En cuanto al confinamiento cuántico lo que ocurre es que las propiedades ópticas de un material masivo de silicio son diferentes de una lámina delgada y son a su vez diferentes de una nanopartícula de por ejemplo 6 nanómetros. Incluso las transiciones ópticas de una nanopartícula de 6 nanómetros son diferentes de una nanopartícula de 8 nanómetros. Esto nos habla de la necesidad y la complejidad de controlar este tipo de materiales en la nanoscala. El hecho de que las propiedades sean diferentes no quiere decir que siempre tengan que ser necesariamente mejores. Habrá ocasiones en que jueguen a favor y jueguen en contra. El objetivo de la línea de investigación es diseñar materiales de manera que podamos aprovecharnos de los beneficios de reducir de las nuevas propiedades que surgen en los materiales cuando reducimos sus dimensiones a la nanoscala. De manera que hay una base transversal que es la síntesis, el procesamiento y luego en función del tipo de materiales definimos los distintos campos de aplicación en los que trabajamos. Campos de aplicación que pueden ser materiales antimicrobianos, materiales que deben tener unas propiedades ópticas determinadas en un rango espectral específico, materiales que denominamos de alfa cero con una constante de expansión térmica nula o próximo a nulo en un rango de temperaturas muy amplio. Por ejemplo, el interés de esto es para satélites. Cuando un satélite está expuesto a la luz del sol la temperatura es muy elevada. Cuando el satélite está en una zona oculta la temperatura es muy baja. Ese estrés térmico se reduce o prácticamente desaparece en materiales que tienen un coeficiente de expansión térmica próximo a cero. El hecho de tener distintos campos de aplicación, el hecho de necesitar controlar de manera precisa la síntesis y el procesamiento de estos materiales implica que el grupo de investigación debe ser multidisciplinar. Es por ello que nuestra línea de investigación está formada pues típicamente entre 15 y 20 personas y abarca distintas formaciones. Tenemos biólogos, tenemos geólogos, físicos, químicos, ingenieros y esto está orientado a poder abarcar un gran número de campos de aplicación. Típicamente el personal con el que contamos en la línea es entre 15 y 20 personas, entre permanentes más personal contratado y estudiantes. Hay dos características que dotan de personalidad a esta línea de investigación. Por una parte, dada la naturaleza de los materiales con los que trabajamos, resulta interesante evidentemente hacer caracterización por difracción de rayos X, también por electrones que podemos encontrar típicamente en nuestros laboratorios, pero en ocasiones es necesario ir a fuentes de luz más peculiares, más grandes infraestructuras y es por ello que tenemos personal que tiene una gran experiencia en trabajar con radiación sincrotron, por ejemplo en ALBA, en el SRF y también con neutrones en el ILL. La segunda característica de esta línea es que tratamos de estar próximos a la resolución de problemas industriales y esto se hace de distintas maneras. Por una parte, todos los resultados de investigación, que evidentemente tratamos que tengan la mayor calidad científica posible, evaluamos cómo de interesantes desde un punto de vista industrial pueden llegar a ser y es por ello que tenemos varias patentes licenciadas y es por ello también que han salido de esta línea de investigación distintos spin-off. Además, el hecho de tratar de estar próximos a empresas, a resolver los problemas reales, nos hace tener financiación de empresa privada. Tenemos la financiación típicamente de la línea cubre tanto los proyectos de plan nacional, proyectos regionales, proyectos europeos que también tenemos vigentes y financiación directa con empresas privadas, bien directa, bien en colaboración en proyectos de investigación. Y existe una financiación adicional, una forma de colaboración adicional con empresas, les ofrecemos la posibilidad de instalarse en nuestros laboratorios con la acción denominada Open Labs, que típicamente son espacios de 25 o 30 metros cuadrados en los que las empresas pueden venir, instalarse, traer su personal. Se desarrollan proyectos de investigación conjunto, firmamos los contratos y a los todos nos interesa desarrollar ese tipo de proyectos y ellos pueden estar en nuestras instalaciones y nosotros podemos proporcionarles también nuestro conocimiento, nuestra experiencia en la síntesis y procesamiento de materiales.